No quieres volverme a ver Me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando Cuando estemos a volver Itana Si el mundo a mi me ofreciera a cambio de tus amores El oro que yo quisiera Itana Yo diría con voz bien fuerte que no te cambio por nada Y que antes prefiero la muerte Y tú, sin embargo...